Hola amantes de los Pinscher Miniatura. ¿Todo a punto para que vuestros amigos de cuatro patas estén abrigados y a la moda este invierno? En el vídeo de hoy os presentamos un producto excepcional, el abrigo para perro tartán. Práctico y a la última. Confeccionado en poliéster de primera calidad y forrado con un polar grueso y cálido, es ideal para esos paseos frescos por la mañana. Este abrigo destaca por su elegante diseño, perfecto para mantener a nuestros perritos abrigados y a la moda. Con su estilo único, este abrigo es una pieza esencial en el armario invernal de nuestros pequeños. Además, los bolsillos en la parte trasera, aunque son decorativos, añaden un toque chiqui moderno al diseño. Combinado con el cuello de polar, este abrigo no solo es cómodo, sino también tremendamente estiloso. Disponible en cinco tamaños diferentes, este abrigo se ajusta a la mayoría de las razas. Pero recuerda, es importante medir bien a tu perro y consultar la tabla de tallas para asegurar un ajuste cómodo y perfecto. Además, su diseño cortavientos lo hace ideal no solo para el invierno, sino también para el otoño y la primavera. El práctico agujero para el arnés significa que el perrito puede llevar su abrigo mientras está sujeto de forma segura. Fácil de poner y quitar, lavable a máquina y de secado rápido. Es perfecto para todo tipo de actividades al aire libre. Ya sea para un paseo por el parque, una aventura de camping o un viaje emocionante, este abrigo es una elección excelente. Adecuado para una variedad de razas y disponible en cinco tamaños. Un regalo ideal para nuestros amigos leales, que les proporcionará calor y estilo durante las estaciones frías. En la descripción tienes los enlaces para ver el precio. Eso es todo por hoy. No olvidéis darle a vuestros compañeros el amor y la comodidad que se merecen. Gracias por ver y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!